¿Cuánto es el pago que estoy teniendo acá como manager? Se puede decir así En pesos colombianos son como un ¡Hey! ¿Qué más viajeros? Los saludo nuevamente desde la increíble ciudad de Skopje Hoy con un video un poco más interesante Y un poco más detallado Sobre qué es el voluntariado Y qué es lo que estoy haciendo acá Y por qué llevo tanto tiempo Sí, sí, sí Me han preguntado demasiado eso Y no había hecho el video He estado muy alejado también Porque he estado como conociendo Aprendiendo el idioma Aprendiendo muchas cosas No el idioma de Macedonia El idioma de inglés Porque Como muchos saben Estoy aprendiendo inglés Y ha sido muy difícil para mí Tener ese bombardeo de información Cada día, todos los días Pero bueno Es un nuevo conocimiento Es un nuevo aprendizaje Pero bueno Ahí vamos Les voy a mostrar un poquito más Sobre lo que es el voluntariado Dónde es el hostel Y qué es lo que estoy haciendo Y qué es lo que tengo que hacer Y ¿Me pagan? ¿O no me pagan? Bueno Ya mirarán Miren esa maravilla R1 de la viejita Papá Sabroso Estoy muy contento con esto Con esta oportunidad Que me dieron En serio Esa oportunidad tan grande Que me dieron Pues a mí Llevaba nomás 20 días acá en Macedonia Y me dijeron ¿Quieres ser manager? Y yo ¿Qué? ¿Cómo así? Y sí Entonces bueno Entonces pues nada Aquí estoy organizando todo Para dejar todo bien chévere Que se nota que hay un nuevo jefe Y fue padre No pero en serio Hay que dejar las cosas bien hechas Si uno hace algo Hay que hacerlo muy bien De hecho por eso Es que soy manager Porque aún así Sin tener que hacer tanto trabajo Yo cuando no tenía nada que hacer Pues ayudaba a los otros chicos Ayudaba a organizar Ayudaba como a mejorar El ambiente del hostel Y todo eso Y miren Al final de hacer las cosas bien Tiene su recompensa Ahorita pues ser manager Pues obviamente Como ya dije Ahí sí pagan Ahí si no es gratis Estoy feliz Y contento Para que se empiecen a hacer una idea De dónde está el hostel Por si algún día Quieren venir a visitar Este maravilloso lugar Hacia allá queda el centro Y hacia allá queda Como les digo Como el arco Y bajando por esta O sea bajando El arco está hacia allá Obviamente del centro De para acá Yo soy malo Para dar explicaciones Pero entonces Es hacia acá Y hacia la derecha Bueno ya les voy a mostrar Igual lo pueden encontrar Por Google Mapas Estábamos tan lejos Del hostel Que ya casi llego O sea no El hostel es muy cerca Del centro Sino que yo estaba Haciendo otro video Y estaba por allá Le quisimos Dándole la vuelta Todo es copia Pero entonces acá Del centro Al hostel Es muy cerca Eso es lo que me ha gustado De este hostel Y a muchos Huespedes A mucha gente Le gusta por ese tema Que es muy cerca Todo es muy fácil De conseguir Y llegamos al hostel Ya les voy a mostrar Bueno aquí de primero Nos encontramos Con un letra El grande Que dice hostel Y claramente Se nota el nombre Que dice Get in Este es el hostel Y aquí tenemos Que poner una clave O timbrar Bueno en este caso Toca timbrar Pero yo pongo la clave Porque yo me la sé Y listo Cuando sea huésped Se le da la clave Y llegamos Bueno les voy a contar Ya estoy acá en el hostel Que es lo que toca hacer Son cosas muy básicas Son cosas muy fáciles Cosas que me hacen Sentir tranquilo En este lugar Me hacen sentir con paz En este momento Les voy a mostrar Todo pues en general Que hacen Solamente en este momento Tengo una sola voluntaria Bueno les cuento rápidamente Y bueno Hágase para acá Que les cuento Comodémonos Ok Les voy a comentar rápidamente Como es la vuelta Listo Yo llegué a este hostel Como voluntario Con la aplicación De Worldpackers Ok Ya ese video Ya lo publiqué En mi canal de YouTube Así que lo pueden ir a ver Porque yo expliqué De que se trata esto Pagar una aplicación Para buscar voluntariados Y ya expliqué Que es un voluntariado Ya que expliqué Muy bien el voluntariado En Sofía Bueno Que pasó aquí Es algo muy diferente Por eso es que estoy diciendo Que en todo lado Van a ver unas experiencias diferentes En este hostel Pasó algo muy bonito Y muy interesante Es que llegué Como voluntario Normal Y con el pasar De los días Y el buen trabajo Por eso es que yo siempre digo Que algo que hay que hacer Así sea sin paga O sea Como voluntario No tienen paga Solo tienen Para dormir Y comida básica O sea Que no es algo Que te van a dar Mejor dicho Entonces pues Todo lo que te pueden hacer Hay que hacerlo Muy bien O sea De corazón Que de verdad Lo hagas de corazón ¿Sí? Llegué como voluntario Y haciendo las cosas También Haciendo las cosas Al derecho Haciendo las cosas Siempre como De la mejor manera La mejor actitud La mejor vibra Siempre tratando De aprender inglés Los idiomas Bromeando Jugando Llevando bien A los huéspedes Teniendo todo al orden Pues como les parece Que me ascendieron A manager del hostel Me ascendieron a manager Actualmente estoy yo Solo como manager Acá Y hay una sola chica Voluntaria Es el día de hoy Donde he tenido que buscar Tres chicas más Porque estoy buscando Tres chicas más Bueno La fecha de hoy Hoy es Ok Hoy es 12 de De Hoy es 12 de septiembre Entonces Estoy buscando Tres chicas Bueno Obviamente ya Si publico el video En dos, tres días Pues ya Se va a pasar la fecha Y cuando los que vienen El video después de un mes Pues ya no les va a servir Bueno El caso es que Estaba buscando Tres chicas Para este hostel Porque pues Como les explico Soy manager Temporal ¿Por qué temporal? Porque no accedí A ser manager Por un periodo largo ¿A qué me refiero con largo? Seis meses Siete meses Ocho meses Bueno El caso es que Luego que fue temporal Porque estoy viajando Y viajando Y viajando Y viajando Entonces pues No puedo quedarme En un solo lugar Tanto tiempo Ya llevo un mes acá Duré un mes Como voluntario Y voy a durar Un mes como manager Entonces pues Fue la diferencia Que como voluntario Tengo ciertas tareas Específicas que hacer Y como manager Lo único que tengo que hacer Mantener que todo Este pendiente Que todo este en orden Y la diferencia Otra es que Como manager Pagan Como voluntario No pagan Entonces pues Tengo comida Tengo dormida Y aún así Tengo paga Pues es buenísimo Pero eso depende De la actitud De uno Entonces bueno ¿Qué más les puedo contar? ¿Cómo se buscan Los voluntarios? Ya les comenté Workpackers Pagar la aplicación Y empezar a enviar solicitudes Llenar un formulario Súper básico Es El formulario Lo único que dices ¿Cuáles son tus propósitos De venir aquí? Y tú Y ya Explicas Lo que quieres hacer ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Qué te motiva a hacerlo? Algo muy básico Algo que te nazca De corazón Y Viajar Y conocer Y disfrutar Y aprender Y conocer muchas personas Y vivirla rico Y ya No es más Es que no es tan difícil O sea no es algo Tan complicado Y Aquí estoy En Skopi Hace mucho tiempo Ya un mes Ya casi un mes Y cinco días Y ahorita va a estar hasta Son 12 de septiembre Y voy a estar hasta el 1 de octubre Porque No diré para dónde voy No diré Ya mirarán los videos Y todo Pero bueno Es interesante Les voy a mostrarles a ustedes Les voy a mostrar Lo que está haciendo En este momento Una voluntaria Pero en este momento Solamente hay una chica voluntaria Y es de Perú Así que Les voy a mostrar Qué está haciendo en este momento Vamos a ver Qué está haciendo la chica voluntaria Vamos a ver Cómo es que trabaja esta chica Bueno Antes de buscar a Alejandro Les voy a mostrar simplemente Lo que es el hostel Ese es el balcón Lo único que nosotros tenemos que hacer Es mantener las sábanas Y las cobijas limpias Estas son las cobijas Y las blancas de acá Son las sábanas Mantener todo bien lavado Mantener todo limpio Todo aquí en orden seco Y cambiarlas todo el tiempo Les voy a mostrar unas fotos En este momento De cómo estaba el hostel Antes de que yo fuera manager Y después de que yo fuera manager Vean las fotos Así estaba antes Y así estaba después Otra foto Así estaba antes Y así está después Bueno En fin Lo que intento decir Es que siempre hay que hacer Las cosas de la mejor manera Que todo sea chévere Que haya un buen ambiente Y nada Pues esos cositos Los puse yo Estos cositos Los puse yo Estaban por ahí botados Pero o sea Estaban en el mismo lugar Pero no tenía ese arte Esa vida Entonces pues Ya este es el balcón Su sillita La gente viene Fuma Habla Charla Toma algo Es la área así Como de El balcón Y vamos a ver Qué está haciendo Horacio Alejandro Bueno Vamos Horacio a ver Qué es lo que están haciendo Las voluntarias Bueno La voluntaria en este caso Eso es lo que hacen Las voluntarias En hora de trabajo Y nos adentramos Al maravilloso Hostel Get It Un lugar lleno de vida De alegría Donde cada día Se reúnen personas De todo el mundo Donde se comparte Esa alegría Esas enseñanzas Esas experiencias Los idiomas Se comparte Tantas cosas Que no dejan Sino enseñanzas Cada día Aprendo algo nuevo Cada día Llega algo mejor Cada día Llega una persona Que me brinda algo Que me hace Sentir más vivo Que me hace seguir Viajando Que me hace seguir Conociendo Esto de los hosteles Ha sido lo mejor Que he podido vivir Por eso es que Siempre a las personas Que vienen acá Y me cuentan Sus experiencias Yo trato de las personas Que me preguntan Sobre el tema Vivan esta experiencia De ser voluntarios De vivir De esta manera De conocer el mundo De viajar Y por tan Poquitas horas De trabajo A cambio de dormir Y comer Y vivir Tan chévere Como lo estoy haciendo yo Así que les voy a contar Un poquito más De esta hermosa Experiencia en la ciudad De Skopje En Macedonia Ok les explico Normalmente acá En las habitaciones Lo único que toca hacer Hay nadie aquí No es que yo estaba hablando Acá haciendo No dejando dormir Lo único que toca hacer Acá en las habitaciones Es como limpiar las camas Cambiar las sábanas O sea por ejemplo Esta persona se fue Entonces lo único que toca hacer Es remover sábanas Remover todo Y ir a lavarlo O sea Y ponerlas nuevas Y ya Ese es el trabajo Y en tema de recepción Normalmente está el manager En recepción Algunas veces Alguno que otro voluntario Está en la parte De la recepción Esperando a que lleguen Los huéspedes Mostrándoles sus camas Y ya Y ya Ir a dormir Eso es todo Y por ejemplo Como hoy salí a conocer Skopje Entonces Es un muy buen trato Venir a trabajar Unas cuantas horitas Por ir a conocer Países Eso es lo más genial Realmente siento Que esta manera De viajar así A punta de voluntariados Es la mejor manera Que puede haber Porque uno viaja Por unos lazos Muy largos de tiempo Por ejemplo Yo llevo ya dos meses En Bulgaria Un mes Bueno y así Ahorita voy para El caso es que Uno puede durar Mucho tiempo En cada país Y viviendo tranquilo Con calma Sin necesidad de pagar Tanto Sin pagar dinero Solamente como Lo que uno gaste Por fuera Pero digamos En los casos de acá Llegué a lograr Ganarme un puesto De manager Pero bueno Logré tener esa oportunidad Y la aproveché Y ese dinero Lo utilizaré Para transportes Para buses Aviones Y el resto de cosas Ya que eso No lo cubre Nada O sea Eso ya es Cosa propia Bueno listo Y para responder La última pregunta Que me hicieron Creo que no la aclaré Muy bien Respondo rápidamente Esta pregunta Uy Esto está muy caliente Aquí Bueno responderé Rápido ¿Cuánto es el pago Que estoy teniendo Acá como manager Se puede decir así Son más o menos 250 euros Es casi Creo Creo En pesos colombianos Son como Un millón Cien Más o menos Algo así Algo así No sé 250 euros Es más o menos Lo que obtengo acá Por Como por mes Obviamente por mes Y ya vieron Que lo que tengo que hacer Es cosas muy Muy básicas Obviamente no a todos Que vienen acá Directamente Les van a pagar Obviamente son oportunidades Que se dan De vez en cuando Y nada Es eso Así que Hay que buscar la oportunidad Hay que recorrer el mundo Y conocer que las oportunidades están Pero hay que ir a buscarlas Pero yo pues Yo la voy a soltar Porque yo voy a seguir mi camino Ya se van a dar de cuenta En otros videos Chao pues ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!